Música Música ¿Cuándo estás bailando? Tú me vistes sonso y y People dance right next to me You know you turn me on, I wanna take you home Mami cuando bailas, mami cuando bailas, mami cuando bailas que bonito se te mueve el cuerpo Mami cuando bailas, mami cuando bailas, mami cuando bailas que bonito se te mueve el cuerpo Mami cuando bailas, mami cuando bailas, mami cuando bailas que bonito se te mueve el cuerpo Mami cuando bailas, mami cuando bailas, mami cuando bailas que bonito se te mueve el cuerpo Mami cuando bailas, mami cuando bailas, mami cuando bailas que bonito se te mueve el cuerpo Un pasito para acá, un pasito para allá, mueve tus caderas que me gusta verte bailar Un pasito para acá, un pasito para allá, mueve tus caderas que me gusta verte bailar Un pasito para acá, un pasito para allá, mueve tus caderas que me gusta verte bailar Un pasito para acá, un pasito para acá, un pasito para allá, mueve tus caderas que me gusta verte bailar Mami cuando bailas, mami cuando bailas, mami cuando bailas que bonito se te mueve el cuerpo Mami cuando bailas, mami cuando bailas que bonito se te mueve el cuerpo Mami cuando bailas, mami cuando bailas que bonito se te mueve el cuerpo Mami cuando bailas, mami cuando bailas que bonito se te mueve el cuerpo Mami cuando bailas, mami cuando bailas, mami cuando bailas que bonito se te mueve el cuerpo Mami cuando bailas, mami cuando bailas que bonito se te mueve el cuerpo Gracias por ver el video.